Desde el año 2011 con la salida de Mortal Kombat 9, NetherRealm Studios optó por una estrategia inusual, incorporar invitados ajenos al universo de Mortal Kombat para diversificar su rúster de personajes y atraer al público de dichos invitados. Los primeros dos fueron Kratos, de la saga Good of War, y el segundo para sorpresa de muchos fue Freddy Krueger, de la saga de películas A Nightmare on Elm Street, los cuales tuvieron buena aceptación, en especial el dios de la guerra, a pesar de que fue exclusivo de la versión de PlayStation 3. Esta tendencia continuaría en los títulos siguientes. En Mortal Kombat X nos presentarían a Jason de la saga Viernes 13, a Leatherface de la Masacre de Texas, y al Alien y al Depredador de sus respectivos universos. Para Mortal Kombat 11 los invitados seguirían siendo una parte importante de los DLC, teniendo entre ellos a Spawn, probablemente uno de los personajes más solicitados para la franquicia, de acuerdo a una encuesta realizada por Ed Bond vía Twitter. Tendríamos también a tres invitados del mundo del cine, siendo estos el T-800 de la saga Terminator, al agente Alex Murphy de Robocop, y a John Rambo. La última invitación sería para el Joker proveniente de DC Comics. En Mortal Kombat 1 tenemos otros tres invitados, también del mundo de los cómics, Omni-Man de Invincible, Peacemaker de DC Comics, y próximamente tendremos a Homelander de The Boys. Cada uno de estos personajes ha tenido diferente grado de aceptación, pues van dirigidos a públicos diferentes, siendo uno de los argumentos más recurrentes el que la saga de Mortal Kombat ya tiene un rúster de personajes suficientemente amplio y no necesita de invitados. Aunque debemos recordar que desde un principio, con la creación del primer Mortal Kombat en 1992, se tenía la intención de que el personaje de Johnny Cage fuera interpretado por Jean-Claude Van Damme, tratando de replicar a su personaje de la película Bloodsport, así que las referencias a la cultura pop nunca estuvieron lejos del concepto del juego. De todos estos invitados, solamente Kratos proviene originalmente del mundo de los videojuegos, y los demás pertenecen a diferentes medios. Hola, soy Chef, en este video quisiera proponer a 7 invitados del mundo de los videojuegos para Mortal Kombat, que creo aportarían mucho por su personalidad, estilo de pelea y sobre todo su brutalidad a la hora de combatir. Debo aclarar antes que todo, que efectivamente considero que Mortal Kombat tiene un universo muy amplio, y ha sabido crear personajes memorables a lo largo de sus 30 años de historia, y que se le debe dar prioridad a dichos peleadores para estar presente en el rooster base. Creo también que no está del todo bien que un personaje DLC sea alguno que debería estar desde el inicio, por ejemplo, cualquiera de los ninjas clásicos o personajes de la era 3D que podrían regresar con nuevos diseños tal y como ocurrió con Nitara o Asha. Los invitados ayudan a que un público mayor se interese por Mortal Kombat, y es una estrategia que otros juegos de pelea ya han aplicado incluso desde antes, como Soul Calibur 4 invitando a Yoda y Darth Vader, o Tekken 7 invitando a Negan de The Walking Dead. Los personajes que propongo como invitados provienen de 7 videojuegos distintos. ¡Vamos a conocerlos! El violento título de Rockstar nos presenta al convicto James Earl Cash, que con una brutalidad inusual se convierte en el protagonista de este gran juego. Capaz de utilizar objetos comunes como armas para ejecutar a sus víctimas, Cash no tiene piedad de nadie. Con buen dominio de armas de fuego, así como de armas blancas, se le puede dar un set de movimientos muy variado para hacer frente a los experimentados peleadores del mundo de Mortal Kombat. Con su astucia y agresividad, Kano debería cuidarse de que Cash le arrebate el control de la organización Black Dragon. Número 6 Wallace de Nightmare Creatures 2 El título clásico del PlayStation 1 nos brinda al perturbado Wallace, que con su fiel hacha está listo para enfrentar a cualquier criatura de pesadilla. Acostumbrado a luchar contra abominaciones incluso más grandes que él, Wallace no temería a explorar el mundo exterior o Edenia para conseguir sus objetivos, siendo también capaz de ejecutar de manera brutal a sus oponentes en caso de ser necesario. Dados los orígenes del mal en el juego del cual proviene, no se podría descartar que los mismos dioses antiguos que lo atormentan sean aquellos que han dotado de poder a Quan Chi en la nueva línea temporal. El título que junto con Mortal Kombat acaparó las miradas en la década de los 90 por su grado de violencia, tiene como protagonista al Doom Marine, un soldado que para sobrevivir tuvo que abrirse paso por el mismo infierno. Un maestro en el uso de armas de fuego, e incluso en el uso de la Crucible Sword en Doom Eternal, este soldado no teme enfrentar a ningún rival, al contrario, son los demonios infernales quienes huyen ante su presencia. En el universo de Mortal Kombat, el infierno es conocido como Netherrealm y siempre ha sido un lugar hostil. Una visita del Doom Marine podría poner orden en este lugar. Número 4, Zenwa de Hellblade. El inframundo nórdico es hostil y aterrador, sin embargo, Zenwa lo recorrió venciendo sus miedos espada en mano. Una mezcla de folklore, leyendas y la visión alterada de Zenwa hacen de los parajes de Hellblade un lugar siniestro. Con un combate efectivo, la capacidad de hacer parry y contraatacar a sus numerosos enemigos además de esquivar de manera oportuna, Zenwa y su legendaria espada Grammar pueden hacerle frente a los combatientes más despiadados. La búsqueda de Zenwa la puede llevar a Edenia en busca de redención. Tal vez lo que necesite es un guía. Podría ser que Nightwolf y la tribu de los Matoca la ayuden a encontrar paz al fin. Un juego poco conocido, una joya oculta que de hecho sirvió de inspiración para muchos elementos que aparecerían algunos meses después de su salida en Mortal Kombat 4. Incluso los remates finales hacen referencia a la saga de Mortal Kombat. Mace the Dark Age nos transporta a la era medieval, con un rooster diverso e interesante, pero sobre todo con un gameplay espectacular, intuitivo y responsivo. Es más, si has jugado cualquier título de NetherArm Studios, desde Mortal Kombat 9, Injustice hasta Mortal Kombat 1, te saldrán los combos de este juego pues es la misma base. Como invitado se alza el imponente eje Kushner, un verdugo implacable que hacha en mano pretende abrirse camino hasta llegar a lo más alto de la jerarquía de Edenia, dispuesto a incrementar su colección de cabezas con los combatientes del universo de Mortal Kombat. Número 2 Aunque SNK es mundialmente conocido por Tekkeno Fighters, existe otra franquicia de esta compañía que desde sus inicios usó la violencia sin reparo. Estamos hablando de Samurai Shodown. La derrota del rival muchas veces suponía su deceso de una forma brutal, e incluso este concepto fue evolucionando en las entregas consecuentes. Para adentrarse en el mundo de Mortal Kombat, el elegido es Kubikiri Basara, un espíritu vengativo, un yurei del folclore japonés que murió lleno de ira por la muerte de su esposa Kagari Bi. Usando un enorme shuriken unido a una cadena, puede atacar a distancia y acercarse al oponente rápidamente con sus poderes sombríos. La hermandad de las sombras buscaría hacerse con el poder de este espíritu, así como Quan Chi, para convertirlo en un nuevo Revenant. Número 1 En la década de los 90 existió un juego que buscó ser la competencia directa de Mortal Kombat. Abrazó la violencia como su estandarte y, con los gráficos más espectaculares de esa época, acaparó las miradas rápidamente. Con un estilo de juego rápido y los combos más espectaculares que se habían visto hasta ese momento, Killer Instinct dejó una huella imborrable en los juegos de pelea. Su similitudes con la saga con la que quería competir eran evidentes, movimientos finales para acabar con la vida del oponente e incluso las semejanzas entre muchos de los personajes de ambos juegos que eran más que obvias. Por ello la invitación es para todo el rooster de Killer Instinct. Si hay una franquicia con la que Mortal Kombat es compatible, es precisamente con esta. Descubrir si el alienígena Glacius alcanza temperaturas más bajas que las del criomante Sub-Zero. Si las llamas infernales de Scorpion pueden hacerle daño a Cinder, la llama viviente. Y la misión secreta de Orchid investigada e interrumpida por Sonya Blade. Los monjes Yeigo y Kung Lao luchando y defendiendo sus respectivas enseñanzas. Descubrir si la tecnología de Ultratec es más avanzada que la iniciativa Cyberlink Kuei cuando Fulgor se enfrente a Cyrax y Sector. O contemplar el enfrentamiento de dos tribus nativoamericanas, el jefe Thunder contra el chamán guerrero Nightwolf peleando por el honor. Estos guerreros deberán despertar el instinto asesino si su intención es participar en el torneo que decida el destino de mundos enteros. El combate mortal los espera con los brazos abiertos. Dime, ¿Qué opinas de los invitados en Mortal Kombat? ¿A qué personaje te gustaría ver enfrentarse a los combatientes de esta gran franquicia? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like si te gustó el video, compártelo con un amigo fanático de Mortal Kombat, suscríbete si quieres ver más contenido sobre esta gran saga de juegos de pelea y nos vemos la próxima.